Anoche tuve un sueño, un sueño de libertad Iré por los caminos más difíciles, los atravesaré sin miedo En mis sueños, estaremos juntos En mis sueños, estaré en libertad En mis sueños En mis sueños, estaré enade En mis sueños Bienvenido a mi mundo fantástico Donde todo es simple Bienvenido No te detengas Que no se detenga Que vuelva el ritmo Sígueme Levanta las manos Mueve el alma Sígueme Mueve el alma Mueve el alma Mueve el alma Que vuelva Que vuelva el ritmo El ritmo de la noche Mueve el alma 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 Mueve el alma